En el marco del mes de febrero, mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se entregaron en Oaxaca apoyos y recursos del mismo, así como se tomó protesta a los vocales del programa Prospera. En presencia del Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, Juan Carlos Lastire Quirós, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, reconoció el trabajo de la dependencia en la capital del estado y las colonias más vulnerables, así como los 12 millones de pesos aplicados en el programa de empleo temporal a través del proyecto Verde Antequera. Además de apoyos con estufas ahorradoras de gas, muros firmes, proyectos de captación de agua, integración de mujeres al programa Jefas de Familia, las 1.600 familias beneficiadas con las lecherías Liconza, becas escolares, entre otras. Todo esto con un total de 69 millones de pesos aplicados en la capital oaxaqueña en el 2014 en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Debo destacar el importante beneficio que Prospera asigna a este municipio, pues actualmente reciben el apoyo de este trascendente programa 8.030 familias. 1.178 están incluidos en el programa de apoyo alimentario. Más de 4.600 niñas y jóvenes reciben becas de Prospera para sostener sus estudios de primaria, secundaria y educación media superior. La derrama del programa en 2014 fue de 69 millones de pesos. Por todo ello, quiero ofrecer mi agradecimiento público a nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Durante la ceremonia se hizo la entrega simbólica de seguros de vida para jefas de familia, se entregaron tarjetas de Liconza y Prospera, apoyos monetarios, becas educativas del programa Bienestar del Gobierno Estatal, entre otros, así como la firma del convenio de concertación para estancias infantiles. La señora Rosa Cortés Mendoza, una de las beneficiarias, agradeció el trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno para que las personas más necesitadas reciban este tipo de ayuda. Gracias a esto, tengo la oportunidad de que mis hijos y mi familia tengan un mejor bienestar. También quiero comentar que uno de mis hijos está en la secundaria y tiene beca de Prospera. Y sé que más adelante va a estudiar la educación superior gracias a este importante programa. De esta forma fue como los beneficiados del programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre recibieron los beneficios en la capital oaxaqueña. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.